¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante. Déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle click al botón me gusta y suscribirte es la primera vez. En el anterior capítulo hemos conocido a un par de reclutas del equipo Galaxia, que es la nueva organización que nos enfrentaremos más adelante en esta serie. Y luchamos. Fue una batalla doble, pero no lo hice solo, sino que fue una batalla dos entrenadores contra dos entrenadores. Maya y yo contra los dos reclutas del equipo Galaxia. Y terminamos ganando. Resulta que el equipo Galaxia quería los resultados de las investigaciones del profesor Cervas. Y se fue diciendo que son benévolos. Y cambiando de tema, tengo a mis Pokémon al nivel 14, 4 al nivel 14 y 2 al nivel 13. Le preguntarán ¿Por qué Carla y Zeldin están al nivel 13? Lo verán a continuación. Y ahora vamos a salir del centro Pokémon. y vamos a ir. Esta vez iremos recogiendo las vallas. Solo recoger. No voy a plantar ninguna ni nada por decirlo. Solo recojo vallas y ya. Y las que tenga, las utilizo. Y voy a comprar, aprovechar para comprar, pokebola. Vamos a comprar, unas 10. Si el bolsillo me permite. Bueno, 7. 7 entonces. Vamos a ver que podría haber comprado. Nada interesante. Y ahora. Nos vamos. Ahora sí. Aquí hay más vallas. Estamos en la ruta 205. Vaya Tania para despertar. Y una valla meloc. Para el empeñamiento. Y ahora. Hay un par de sujetos del equipo Galaxia que están bloqueando el camino. Significa que no puedo pasar. Ayúdame por favor. ¿Puedes ir a buscar a mi papá? Trabaja en el valle eólico. Pero estos tipos malos que parecen astronautas no me dejan pasar. Esto se arreglan. De todas, todas. Una poción. Lo cual viene bien. Para unas batallas. Y vamos a hablar con este sujeto. ¿Qué es esto de no dejar pasar a una niñita? Ni se te ocurra acercarte a la puerta. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie que no pertenezca al equipo Galaxia. Y esa mirada tuya me hace pensar que tú vas a intentar entrar. Y claro. No puedo permitirlo. Así que tendrás que duchar por ello. Bueno. Que así sea. No tengo ningún problema. Sale Glamiao al campo de batalla. Y yo abro con Carla. Vamos con un ataque ala. A ver. Uy, Glamiao es bastante rápido. Ataque ala. Vamos a ver qué tanto daño le causamos. Vamos con un ataque rápido. Nos va bajando el ataque. Pero. Fue a que ya. Vamos acabando con Glamiao. Como lo ven ahí. Y ganamos experiencia. Y ganamos al equipo Galaxia. Bueno. La verdad es que con un Pokémon como este. Sí, claro. Le echa la culpa a tus Pokémon. Bonita papeleta. Va y me gana una cosa que no levanta un palmo del suelo. Pero si me encierro con la llave de la central. Al final gano yo. Porque. Aunque sepas que la... Porque que sepas que la otra llave de la central no es aquí. Mis compañeros tienen la única copia que hay. Que están en el prado. ¡Ja, ja, 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 ja! El que gana... El último gana mejor. Eso dicho. Click, clack. Nos ha dado un formación bastante útil. La verdad. Y vámonos por aquí. Al prado aroma a flor. Vamos a luchar contra dos sujetos del equipo Galaxia. Dos reclutas. No quiero oír nada más. ¡Danos la miel! ¡Ya! Haz lo que te decimos. El equipo Galaxia quiere esa miel. La necesitamos para atraer a hordas y hordas de Pokémon. ¿Eh? Aquí hay un testigo. ¿Qué hacemos? Lo último que necesitamos es... Alguien que vaya a pedir ayuda. Así que la solución es simple. Tenemos que cerrarle la boca. ¿Batalla doble? No creo... Uno en uno. Primero uno y luego el otro. Vamos... Carla. La tienes... Esta batalla la tienes fácil. ¡Ataquearla! Y acabamos con Whirlpool. ¡Ah! Olvidéme de mostrarle los movimientos que han aprendido mis Pokémon. Carla le enseñé picoteo. Para así poder quitarle las vallas a los Pokémon. Lo cual es bastante útil. Para lo que vendrá a continuación. Y Silcum cae derrotado. Y Carla aumenta el nivel 14. ¿Ves? Por eso no voy a hacer el clax... Lucha para siempre. Primera evolución. Carla está evolucionando. Carla está evolucionando. Carla evoluciona. ¡Ah! ¡Estarabia! Es la primera evolución en la serie. ¡Esto es lamentable! ¡Me quedaré sin paga! Ahora me toca a mí. ¡Jejeje! Ahora que mi compañero te ha debilitado... No tendré problemas para derrotarte. ¡Que debilitado y que nada! ¡Que debilitado y que ocho cuartos! Igual no me hizo ningún rascuño. ¡Pelea de voladores! Le bajamos el ataque ya que ganamos intimidación al evolucionar. Lo malo es que podría bajarnos la presión. Pero tratándose de un chupab, dudo que lo haga. ¡Ataqueala! Por lo general los tipos de volados son más rápidos. ¿Qué me va a hacer un chupabida? ¡Ah! ¿Acaz? ¿Qué le va a hacer un chupabida a Carla? A dudas penas le quita un mísero daño. Y acabamos con su vaa... ¡Genial! Por si... Lo menos que tuviste. La verdad no lo alcanza a leer. Hacía tiempo que no nos tocaba a alguien tan duro de pelar. Me has dejado mudo. Y mira, lo que lo normal es que hables sin parar. No tenemos nada que hacer aquí. Volvamos al valle eólico. ¿Oh? ¿Qué será esto? Creo que se lo han dejado esos tipos. Es una llave. Seguro que es la llave la central. A mí no me sirve para nada. Quédate a la tú. ¿Ok? Gracias, amigo. Y gracias por rescatarme, por cierto. Estos maleantes querían robarme la miel. ¿Qué tipos más raros? ¿Has visto cómo iban vestidos? Pues sí. Y también decía cosas raras. Cosas sin pies ni cabeza. ¡Ay! ¿Cómo puedo agradecerte tu ayuda? ¿Qué tal un poco de miel? No estaría nada mal. A ver, Ra. Si extiendes la miel en un árbol que huela bien, podría atraer a Pokémon. ¿Ok? Por el momento no me interesa usarla. ¿Qué tal un poco de miel en un árbol que huela bien? Y ahora nos vamos. Solo falta Selling para que suba, para que esté al nivel de sus compañeros. Y llegamos. Por su pollo. Y abrimos la central. Esos tipos dejaron los descuidados. ¿No les habían dicho? ¿Qué haces aquí? No puede ser. ¿Cómo has conseguido la llave? Pues tus compañeros, los muy descuidados, la dejaron tirada. Al final, no me haces río de nada, cerrar la puerta. Soy un perdedor. No hay... No hay que decirlo. Pero no es momento de lamentarte. Tengo que avisar a la comandante. ¿Ok? Yo no pierdo el tiempo, criatura. Así es como actúan los profesionales. Vámonos. A ver. Secusta Galaxia, saca Kaskun. Ja. Va a terminar Kaskun. Algo me dice que va a terminar Kaskun. Algo me dice que va a terminar Kaskunado. Aswast. Para ti. Y acabamos con Kaskun. Y ganamos. Se has entrometido. Ya no fue a conseguir un ascenso. Uy, como lo siento, amigo. Y aquí encontramos a otro entrenador. Nuestra misión es almacenar la electricidad del valle eólico. Y mi misión es detenerte. No es exactamente mi misión, pero... Vale. Necesitaría derrotarlos para poder pasar. Para poder pasar. Y acá vamos a quemar gusanos. Un crítico es necesario. Pero vale. Un crítico es un crítico. Le falta un poquito para evolucionar. Sale Klamyaw. Que con mucho gusto. Klamyaw es bastante rápido. Bastante rápida. Vamos con Aswast. Y derrotamos a Klamyaw. Y ganamos. Odia a los niños que resultan ser buenos entrenadores. Y Sheldin va a evolucionar. Ya, Karla. Ya es senoso. Poder al evolucionar. Y Sheldin evolucionó a Monferno. Y va a prender un capuñón con mucho gusto. Lo voy a... Lo voy a dejar. Vamos a quitarle... Vamos a quitarle... No sé. Malicioso. No me podría servir. Y... Sheldin aprende ultra puño. Lo cual queda muy bien. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a... No. Voy a luchar contra esta entrenadora. Aquí está la comandante. Soy uno de los tres comandantes del Equipo Galaxia. Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este. Pero la gente que no acaba de entender lo que estamos haciendo. Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste. Bien. Luchemos para decidir qué se hace de ahora en adelante. Si gano yo, te vas. Si ganas tú, se irá el Equipo Galaxia. Eso está. Listo. Ahora se preguntarán por qué colocar Mr. M.O. de primero. Me la juego. Oh, oh. Espero que no resultara. Excelente. Bien, Mr. M.O. Mr. M.O. Ahora, es turno de desenrollar. Uy. Y nos tira tóxico. Oh, oh. Esto me vuelve a problemas de todas, todas. Combinación. No hay mejor combinación que... ...se defensa y desenrollar. Ah, y encima un crítico. Genial. Uy. Nos va ocupando los puntos de salud, poco a poco. Uy. Nos tira arañando. Aguantamos. Desenrollamos. Algo me dice que no... ...que voy que va a ser para ver una diosa migracha de cero bajas. Algo me dice. A ver. Desenrollar. Le causamos una gran parte de daño. Desenrollar. Y... ...y... ...Kurugli se cura. Y se me o... Va a caer. Esto lo he visto venir. Y sacamos a Celtic para rematar. Vamos a ver este ultrapuño. Toma. Lo dejamos en rojo. ¿Cuál? ¿Por qué haría eso? Ultrapuño. Y acabamos con... ...Fruugli. Esta va a ser... ...fue mi primera baja. Pero no es un Nuzloc. Así que no hay problema. Y ganamos. Experiencia. Bien hechos, Celtic. No puede ser. He perdido ante un Mecha Trefe. ¿Ahora lo ves? Bueno. Oh. Esto no me lo esperaba. Tampoco importa. He disfrutado de nuestro combate. Supongo que... Es hora de que me despida y se vaya. Y me vaya. Por el momento. El equipo Galaxia. Estaban diciendo que tenían que reunir Pokémon y energía a cualquier precio. Por lo visto, su idea era crear un nuevo... Un universo nuevo. Nada de lo que decían tenía ningún sentido para mí. En cualquier caso... No sé cómo agradecerte que me hayas salvado. Por fin... Podré ver a mi hijita. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hueles mal! ¡Tienes que la bate! ¡Puack! Perdona, nena. Me hacían trabajar sin parar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has echado a la gente mala! ¡Seguro que ahora vuelve el Pokémon Globo! ¡Gracias! Verás, el Pokémon Globo es un Pokémon que suele aparecer por aquí. Aparece junto a los molinos un día fijo de la semana. No, aunque no sé cuál. ¿Tendrá alguna relación con su aparición con el uso que se hace en el valle de la energía eólica? Pues, no sé qué decirte, pero lo que sí sé es que vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle clic en el botón. Me gusta y acá abajo. Si es la primera vez que subes mi video, suscríbete. Subido todos los días de acuerdo a los horarios de mi canal. Tampoco se les olvide activar la campanita para recibir notificaciones. Antes de despedirme, pueden enviarles saludos a Mati309, Carla Velázquez, Dene Mari, Histórias de Terror con Oco Willy, Carly 7A, JDP Gameplay y Optical by Alex. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!